La super mezcla con DJ Neidy Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres onder Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a armarte una noche Y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabroso y tú te sueltas El party es más cabroso y tú te sueltas Tuya, tuya, sabes lo que quiero, baby, tuya A ti muchas te envidian, pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya pagamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Perdiamos esta canción Después me dicen más qué te pareció Y yo no sé, pero medio contigo estaba ruteando Pensándote y salí del caserío Quiero probarte qué sé Esta noche el bebé me trae la corta por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres onder Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a armarte una noche Y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines de tu pool, la moto full de gasolina Siga pistas o' climatea Con la WT me dice Percho Qué rico se lo metí esa noche Rangueo, te fumeteo Contigo to' los party son de perreo Bebé, cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Baby, me la paso dos, ya no, no tengo de otra No, 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 la paso A ver lo que esta noche se va a la cabez Porque la vida es muy corta Dale, te amo, que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres onder Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a armarte una noche Y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas ver cuando era mi novia no salía si ahora hasta te gusta aprender el tiempo que pasamos juntos como que lo dejamos perder yo sé que estoy borracho pero recuerdo lo rico que bailamos bebé tú y yo haciendo de todo tú estás pa andar con este gato no con ese piro tú estás solita y yo también también estoy solo tomate algo vamos a perrear a hacer de todo que los panamíos a tus amigas le hacen coro tú estás pa andar con este gato no con ese piro tú estás solita y yo también también estoy solo tomate algo vamos a perrear a hacer de todo que los panamíos a tus amigas le hacen coro te lo di todo toda la noche yo te pienso cuando tomo ando mezclando la pastilla con el romo y a tus ex novios yo les ofrezco plomo todos los parceros hablándome de ti te mandaba canciones en alcohol en un cd estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí toda la noche prendo yo estoy pensando en ti yo sé que estás cansada de tanto chingar buscando algo que no se da igual el cuerpo que te hiciste lo quiero estrenar te compro una cadena pa verte brillar estoy haciendo de todo tú estás pa andar con este gato no con ese piro tú estás solita y yo también también estoy solo tomate algo vamos a perrear a hacer de todo que los panamíos a tus amigas y no es el chino ese choro y sale ya que la declino a de español o latino me pregunto si bailas como camino solo le cae el nombre ya no le caen las climas no quería salir pero ya pasó la página saluda un chorrito pa las ánimas el bote llevo y la dijo todos saben que hoy es lady night me están diciendo baby saco esas perras pasadas el que quiere ese culo hoy va a tener que usar ella calladitas no esté frontear la de pie es exclusive no está fácil de buquear wow salieron andes capotados para ver la luna no me peguen y las otras fuman dice que para el mal de amor solo hay una cura party botellas canela pura son peligrosos son dangers como será la movie se hace es el trailer adicta al perreo adicta a los cangri le gusta a los kinky no a ti aunque sea fancy solo le cae el nombre ya no le caen las climas yeh no quería salir pero ya pasó la página saluda un chorrito pa las ánimas el bote llevo y la dijo todos saben que hoy es lady night me están diciendo baby saco esas perras pasadas el que quiere ese culo hoy va a tener que gocear hey ella calladitas no es de la frontear yeah la de pie es exclusive no está fácil de buquear edo dime que cara fue lo que me hiciste soy la 6 am y quiero dormirme y ya pero no he podido desde que te fuiste ni un mes de jater Hey ma, como te saco de aquí, llego a la disco y solo pienso en ti, lo que hicimos yo lo quiero olvidar, con otras pero no sabes igual, pa' que te voy a mentir, ando con culo pero pienso en ti, lo que hicimos no lo quiero olvidar, lo quiero repetir baby. Si estás perdida, ¿qué vas a hacer hoy? Te doy puesta pa'l jean o para el vacilón, baby, tú eras real, las otras platico, pusiste hasta aliandra a hablar romántico, le pienso todos los días, uno no cambia un Mercedes por un Kia, sé que cagué la relación mala mía, baby, no sé pa' qué peleamos, si podemos estar haciendo groserías, condado, viste el mar, amanecimos ese día, yo fui my 58 pa' la playa, pero nunca pensé que iba a ser el último día, Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti, ando activo con los títeres en la motora, a saber si te veo por ahí. Hey ma, como te saco de aquí, llego a la disco y pienso en ti, lo que hicimos lo he querido borrar, con otras chimbas pero no sabes igual, no te voy a mentir, si me trajo solo pienso en ti, lo que hicimos no lo quiero olvidar, lo quiero repetir. Baby, un culo como el tuyo, cualquiera peca, tú solo dime cuándo quieres que te meta, que hoy ando con el combo, lo rompe discoteca, es que bebé tú eres la neta, pero... Solo quiero que te decidas pa' irte a buscar, un perrito lento y adentro terminar. Hoy me levanto un día más y tú no estás, eres el sueño el cual no quiero despertar, en otra vida yo te elegiría igual, no está de más que lo volvamos a intentar. Por más que duela, busquemos la manera, resolvamos el problema, sé que me quiere aunque no quieras. Ni me dijeron que estás soltera, quiero bajarte esa bellaquera, yo sé que tengo chavo en la cartera, pero quiero parchar contigo en el Lleras. Reina, 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 mi amor yo te extraño bebé, que hijo de puta ching va a ser y a vernos otra vez. En serio, amor no te vuelvas a perder, de tocarte no le dejes a nadie break. Bebé, volvamos a aquellos tiempos, noche de travesuras y en mi carro mojando asientos. Sé que tú lo recuerdas, como yo lo recuerdo, yo te pasaba el fil y me daba guaro, que bueno, tiempo, tiempo. Baby, te ven con el panty capín clean, ya te lo quiero quitar, dime que tengo que hacer pa' hacerte mía. Para poder buscarte y decirte un par de cosas, no puedo aguantarme, yeah. Y ahora es Cristian Dior, boto la surachi, ponte el pantycito, besachi, está cabrón, no sé si me cachis, yo te quiero hacer mía. Y ahora es Cristian Dior, boto la surachi, ponte el pantycito, besachi, está cabrón, no sé si me cachis, yo te quiero hacer mía. Subí un video con mis temas en bikini pa'l TikTok, que puse a mi reina como baila de rico, se toma fotos y no le pone filtro. Yo a esa bebé la conozco de antes, desde la hype, reándonos Joel y Randy, yo estaba loco por probarte. Rociadita se baña en el sol, ey, en la playita chupando bombón, cuerpo de botellita como la chandón, va pa'l barrio pa'pea y escucha ningún probar. Y ahora es Cristian Dior, boto la surachi, ponte el pantycito, besachi, está cabrón, no sé si me cachis, yo te quiero hacer mía. Y ahora es Cristian Dior, boto la surachi, ponte el pantycito, besachi, está cabrón, no sé si me cachis, yo te quiero hacer mía. Mía sensual es el bikini, pero hoy te lo voy a quitar, tan moja como bikini, yo estoy puesto pa' nadar, pa' ahorrarle todo el skinny, si miedo te voy a robar. Soy línea como Santini, nunca te me olvidaré, ey. Baby, si de qué gustaste, to' lo que él te regaló, me tiraste, fue que el león se te reparo, como siempre que terminas aquí. Tu IT lleno de locos, como mi VIP, que se llenan de chorigas, piensas que tienen chance. Mami, chate desde el arranque, muchas caras lindas y sin personalidad. Mami, tú tienes el balance, chequea mi balance, que entiendo por lo que tú quieras, pero poco más. Me dice que está en sal y llevo con velocidad, si tú vas llegaste, no sé, quédate aquí, mami, lo pone en la cara. Una maldición como guima, se la tiene maría por ahí, dice que está de ahí, yo también la tengo maría por la puerta, aquí ya le da mi cama. Dice que se va, pero se queda mucho más de lo que yo le pido, entonces dime quién es tan chula, a mí no me mientes. Pero te va a seguir el juego, esa de que me trates indiferente. Si ya no te ven por tu casa, fue que viniste a vivir en mi mente. Cristian de Olvato, la jurachi, yo te he visto a toda besachita, cabrón, no sé si me cachis, yo te quiero hacer mía. Cristian de Olvato, la jurachi, ponte pa' ti, si te ves a chica, cabrón, no sé si me cachis, yo te quiero hacer mía. Se puso maldita, un culito natural, ella lo tiene así de chamaquita, toda bronceadita, calladita por las redes. No me da like, no pone un comment, pero nos hablamos sucio por DM, de cuando veía que amo en el DM. Baby, la pasamos, cabrón. Sé que solo fue una noche, bebé, pero hoy van a ser dos. Yo siempre me acuerdo de vos. Mami, no mire ese reloj. Que si la otra estuvo chimba, esta obvio va a ser mejor. Obvio va a ser mejor. Baby, la pasamos, cabrón. Sé que solo fue una noche, bebé, pero hoy van a ser dos. Yo siempre me acuerdo de vos. Mami, no mire ese reloj. Que si la otra estuvo chimba, esta obvio va a ser mejor. Obvio va a ser mejor. Ay, pa' medalla ella quiere que el negro baje. Esa morenita yo le quito ese traje. Tanto no sé, a ella le gusta que más a la pajita peso trae tinteos los cristales. José dos noches le metí en la tercera. Al tengo una movie, yo dejo que se la crea. Mamacita, por ella todos pelea, pichea, si tú vete textea. Dile con quién estás, en la noche con quién se acuerda. Ahora menos que vas a mirar. ¿Dónde quién no supo aprovechar? Baby, la pasamos, cabrón. Sé que solo fue una noche, bebé, pero hoy van a ser dos. Yo siempre me acuerdo de vos. Mami, no mire ese reloj. Que si la otra estuvo chimba, esta obvio va a ser peor. Obvio va a ser mejor. Otra noche más que no contestas. Vino a tus stories pa' ver tú dónde estás. Ayer te doy en casa, después de que yo te hice la vuelta. Chica, ¿por qué tú no me quieres ver? ¿Será que es porque no soy gangster ni bichote como él? Come lo que te estoy tirando al ser. Anoche estábamos chingando y hoy no me puedes ver. Mami, con él te sobran billetes de cien, pero en verdad no te sabe comer. Te gastan los chavos, se compra ese anel y tú prefieres conmigo irte pa'l motel. A ti te gustan las motoras y el billete, pero tú estás con ese cabrón desde que tienes diecisiete. Te gustan las neas, te gusta el siete, te tienen un Mercedes y yo voy por ti en la DT. A ti te corre el perreo, te corre la mar y te gusta el peliculeo. Y así tú no me busques, yo siempre te encuentro. Cuando él esté de viaje, tú me tiras pa' ver, no. Chica, ¿por qué tú no me quieres ver? ¿Será que es porque no soy gánster ni bichote como él? Come lo que te estoy tirando al ser. Anoche estábamos chingando y hoy no me puedes ver. Todo parece estar bien, pero nada es lo que parece. No supe darte mi cien, aunque lo trate muchas veces. Lo intenté pero fracasé, todos mis errores ya los repasé. Y ahora dime cómo duermo si tú no me perteneces. Abuela me lo dijo, el amor no funciona. Quien menos te espera, se va y te traiciona. Te fuiste sin despedirte, como si nunca me quisiste. Te di lo que pedía y no fue suficiente. Tú solo mentías y yo tu fiel creyente. Mil sueños me vendía, yo fui tu cliente. Siempre era yo el culpable y tú jugando a la inocente. Tú calladita chequeando mis mensajes. Y yo el garete llevándote de viaje. Una nebula, todo era un visaje. Te fuiste de casa y sacaste tu equipaje. Nadie te va a amar como yo, ni va a chingarte como yo. Y ahora quiere que me quede tranquilo si un higüeputa me choteó. En medio de esta situación, no me duele el corazón. Me duele que le haya creído algo mío. Otro cabrón que te tiraba toda la noche. Se te olvidó que saldamos con mis coches. Todos los meses y un nuevo perfume. Hasta te compraba pastos pa' que fumes, bebé. No quiero que nada te falte. Y ojalá que ese cabrón te pague el esmarte. Yeah, yeah. Yo no te deseo el mal, pero vas a pensar en mí cada vez que te levantes. Te di lo que pedía y no fue suficiente. Tú solo mentías y yo tu fiel creyente. Mil sueños me vendías. Yo fui tu cliente. Siempre era yo el culpable y tú jugándola. Se la moto con las nejas en busca de gatas. No hay que roncar porque le hemos aplata. Pasa la chimba, de eso se trata. Mi combo está bendecido porque ya no hay ratas. Los maleantes hacen a Willy. Las motores de colores con mi pelo de Billy. Tú es original, mami, tú es de panini. Nos llevamos a las más lindas como Krilin. Aquí solo hay gatas que les gusta el perreo. Eh, oh, eh, oh. ¿Dónde están los gatos que les gusta el maleanteo? El fumeteo, el sobeteo. Aquí solo hay gatas que les gusta el perreo. Eh, oh, eh, oh. ¿Dónde están los gatos que les gusta el maleanteo? El billoteo, el fumeteo. Ya brillábamos desde que estábamos abajo. Nos pusimos pa' la vuelta y nos volvimos cuajos. Si ellas notan perreo, nosotros damos fajo. Las manos en la pared y la cara pa' abajo. A toda mi gata se le marca el distro pegadito. Y en lo oscuro se pasa más rico. Pa' yo en medicina como en Puerto Rico. Si yo fuera loca serían drogadictos. Las neas buscando satas. Perreando las cosas estalla. No es sicaria, pero me mata. Que calibre el de esa muchacha. Aquí solo hay gatas que les gusta el perreo. Eh, oh, eh, oh. ¿Dónde están los gatos que les gusta el maleanteo? El fumeteo, el sobeteo. Aquí solo hay gatas que les gusta el perreo. Eh, oh, eh, oh. ¿Dónde están los gatos que les gusta el maleanteo? El billoteo, el fumeteo, el sobeteo. Después me da yo porque ya hicimos tickets. Nos pusimos trajes cortos, le metimos pedacos, no importa que nos critiquen. DJ Names. Ella que pida otra botella pa' que las baby se multipliquen. Y yo le dije obvio, pero que diga que va a ser el otro weekend. El reggaeton la pone clicky, clicky. Prendiendo las moñas de creepy, creepy. Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city. City. El reggaeton la pone clicky, clicky. Prendiendo las moñas de creepy, creepy. Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city. City. Yeah. De las cinco, cinco van detrás de la torta. No tienen celo, una vez se reporta, yeah. Dictive con la nalga redonda pa' la mesa que llegan en las mesas que adornan. Se llevan el tipo en el panty. Hoy andan sueltas y todas son chanty. Sale en la pared, pero le sale de grante. Y cuando la disco está llena de gatos y gáncer. No sabía hacer la noche si era de día. Estábamos en lo oscuro, nada se veía. Luego merequizó como la policía. Clamó marihuana con la bebida. No sabía la luz, yo lo pongo a perder. Me volteó y me dio ese pulito que está ya es. Pedió, pedió un piquito que chimba, se siente su boca. De tanto perrear ya no sobra la ropa debajo del booty. Qué rico me toca, se le está yendo la mano, pero me toca. El reggaetó la pone friki, friki. Prendiendo las moñas de creepy, creepy. Llego en un maquinón y está con sus amigas. Dando vueltas por la city, city. El reggaetó la pone friki, friki. Prendiendo las moñas de creepy, creepy. Llego en un maquinón y está con sus amigas. Dando vueltas por la city, city. Yo sé que tú y yo nos vemos todos los fines. Lo que pasa en la calle, mami, no me define. Baby, no hay mucho que pensar. Sé que no salgo de tu cabeza y vamos a ver. Si recuerdas lo que hicimos la primera vez. Sé que hacía frío, pero te di cómo es. En mi celu, guarda tu bemudez. Baby, no hay que frontear, pero que se muerdan si nos ven en fotos. Y aunque muchos quieren quemar, tú eres como el hate, mami, no te roto. Las otras son regular, tantas bellaqueras no tienes con otro. Si después de tanto chimbear, todo el mundo ya sabe lo de nosotros. Bebé, no es por frontear, pero te acabo de etiquetar una historia. Se ven mis tatuajes y tus victorias. No sé si es por la pila o por tu culo, pero aquí hue puto euforia. Tú y yo somos el futuro, chingamos en el DeLorean, mami. Te compro un collar que brilla como el sol. Solo hierba tú si metela al alcohol. Deja que todos hablen mientras que yo te saco a explotar el mall. Y te mamo el toto con un holl. Te quiero fumar tus besos y nada más me falta el paper. Tengo nuestras fotos dándonos un beso de wallpaper. Te quiero más que a los pesos, saca el gel de a los haters. Que tengo una hierba de color morado como los leikers. Baby, no hay que frontear, pero que se muerdan si nos ven en fotos. Y aunque muchos quieren quemar, tú eres como el hate. Mami no te roto, las otras son regular. Tantas bellaqueras no tienes con otro. Si después de tanto chimbear, todo el mundo ya sabe lo de nosotros. Porque lo más rico siempre es prohibido. Pa' que tú estés con él si quieres estar conmigo. No soy valiente, pero contigo me la vivo. Corriendo motora y fumando al escondido. Si supieras la loquera que te escribo. Y que a ti me llames triste, baby, yo me activo. Lo mejor es por vos, así yo contigo. En los panas me dicen que estoy desaparecido. Yeah. Va a ser en el mismo cuarto, en el mismo hotel. Vamos a poner en modo avión el cel. Voy bajando, voy en la DT. Vamos a tirar una foto para el TVT. 55 en la muñeca. Me la engancho pa'l barrio y pa' la discoteca. Contigo es real, lo demás es feca. No copia de chavo ni de camioneta. Tú estás soñando conmigo y despertándote con él. Ni siquiera tienes mi nombre guardado en el cel. Está cabrón que solo yo sé cómo tocarte la piel. Si tú fuera un carro solo, yo te sé correr. Porque lo más rico siempre es prohibido. Pa' que tú estás con él si quieres estar conmigo. No soy maliante, pero contigo me la vivo. Corriendo motora y fumando al escondido. La super mezcla con DJ Neidy. Si te la encuentras por ahí, dile que me tiene mal. No sé si todavía piensas en mí porque borracha no he vuelto a llamar. La vieron en un party contigo llorando. Quiero saber cómo está. Dile que la extraño y que no quiero a nadie más. No sé si te la encuentras por ahí, dile que me tiene mal. No sé si todavía piensas en mí porque borracha no he vuelto a llamar. La vieron en un party contigo. Dime ya cómo está. Yeah, baby, dile que la extraño y que no quiero a nadie más. Yeah, ya no llamas pa' que le meta. Pasé por tu casa guileando la yeseta. Hace tiempo el miedo lo dejé en la cabeza. Te tengo en mi cora, como en dos puntos la zeta. Fui pa' medalla, yo pa' ver si te veía. Estaba en mi jamie pensando que era mía. Nuestra bellaquera, nuestra se amanecía. Ahora estamos a los pibes y policías, bebé, no te encuentro. Sé que soy un cabrón, pero así de cabrón también siento. Dígale que lo siento. Si te la encuentras por ahí, dile que me tiene mal. No sé si todavía piensas en mí porque borracha no he vuelto a llamar. La guerra de no party contigo, llorando. Quiero saber cómo está. Dile que la extraño y que no quiero a nadie más. Normal si te sientes solita y me extrañas. Y se te sale mi nombre. Difícil que llores por mí en otra cama. Dime quién te va a creer. Eh, 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 eh. Dime quién te va a creer. Eh, 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 eh. Dime quién te va a creer. Eh, 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 eh. Dime quién te va a creer. Eh, 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 eh. No, eh, no. Normal si te sientes solita y me extrañas. Y se te sale mi nombre. Difícil que llores por mí en otra cama. Dime quién te va a creer. La nena no quiere estar piel. Quieres buscarme en otra piel. Vive en la disco todos los fines de semana. Pa' ver si me vuelve a ver normal. Si te sientes solita y me extrañas. Y se te sale mi nombre. Difícil que llores por mí en otra cama. Dime quién te va a creer. La nena no quiere estar piel. Quieres buscarme en otra piel. Vive en la disco todos los fines de semana. A ver si me vuelve a ver. La nena no quiere un nene sano. A ella le gustan los gatos malos. Y yo en una casita llena de gatos en los cabos. Ese culo se fue y ya están lloviendo los chavos. Ahora me estoy perreando una gata mejor. Si le duele el cora que se tome un panador. Partido que juego, partido que meto gol. Y esta otra vez llamando diciendo que el alcohol te tiene así. Pensando en mí, que qué puta me pasó, que me perdí. Bebé, si en la foto te ves feliz. Ojalá yo algún día sienta lo que yo sentí. Pa' que veas que es normal. Si te sientes solita y me extrañas. Y se te sale mi nombre. Difícil que llores por mí en otra cama. Dime quién te va a creer. La nena no quiere estar piel. Quieres buscarme en otra piel. Vive en la disco todos los fines de semana. Dime quién te va a creer. Otra vez borracho, otra madrugada. Viendo mi ser, pero tú no me escribes nada. Me acuerdo cuando tú y yo prendemos una en la ventana. Estaba escuchando los temas que yo te dediqué. Puro perreo explotando ese José. Hoy salí con alguien y qué por qué te olvidé. Pero la miro y me acuerdo de ti. No sé cómo explicarte lo que sentí. Salgo todos los días pa' la calle a ver si te veo por ahí. Yo todo intenso preguntando por vos. Te mando música por no darte vos. Y solo espero que si no vuelves conmigo siempre te cuide Dios. Pero la miro y me acuerdo de ti. No sé cómo explicarte lo que sentí. Salgo todos los días pa' la calle a ver si te veo por ahí. Yo todo intenso preguntando por vos. Te mando música por no darte vos. Y solo espero que si no vuelves conmigo siempre te cuide Dios. Qué fuerte me haces tan hijueputa. Cogiste otra ruta. Soltarte o no, soltarte mi disputa. Mi amor, el mar de amor como se cura. Me echaste como el salón de Filipina la asegura. Bebé, esta noche ¿qué vas a hacer? Te necesito ver. Yo solo quiero que me piense. Sé que es donde estés. Ya pasó más de un mes. Yo nunca la cagué. Solo espero que me creas. Bebé, esta noche ¿qué vas a hacer? Te necesito ver. Yo solo quiero que me piense. Sé que es donde estés. Ya pasó más de un mes. Yo creí que te olvidé. Pero la miro y me acuerdo de ti. No sé cómo explicarte lo que sentí. Salgo todos los días para acá. Y a ver si te veo por ahí. Yo todo intenso preguntando por vos. Te mando música por no darte vos. Y solo espero que si no vuelves conmigo siempre te cuide Dios. Fueron meses buscándote. Pero no te encontré en ninguna. Me imagino bellaqueándote. Pero no me quedes ni en pintura. Quieres ser manico mío tú loco. Dándote like en Instagram a veces toco. Ese culito cuando vas con ese jean apretado. Yo sé que te has enterado. This is the remix. Te pido porfa no te vayas. Quédate conmigo. Perdí la cuenta de los días que no te he comido. Me tienes como un loco buscándote. No te consigo. No te consigo. A ninguna quiero tocar por estar contigo. Te pido porfa no te vayas. Quédate conmigo. Perdí la cuenta de los días que no te he comido. Me tienes como un loco buscándote. Me tienes como un loco buscándote. No te consigo. A ninguna quiero tocar por estar contigo. Me acuerdo cuando te quitaba la toalla. Y tu cuerpo con sabor a playa. Ey. Baby yo me lo comía. Tú me dejabas pasarme de la raya. Ahora no te tengo en la noche. Vuelve por favor no te vayas. No me olvido de todas las poses. ¿Y tú ves? Me runga con esa pantalla. Dame otra noche travesura. ¿Cómo me lo va a hacer tan dura? Ella con el mío se cura. Extraño verte desnuda. Ven y seca. Me hace falta como el argentino al maquil. Esta cuarentena no me late. Baby. Estoy bebiendo mucho por pensarte. Que esto no me ayuda pa' poder recuperarte. Mamacita como tú te mueves. Me he robado a muchas que no me entretienen. Aunque lo si bien y que no estés me duele. Verte con él en fotos es lo más me hiere. Me escribiste, después lo borraste. Eres inestable y a veces me textea. Que la busque, dice por la noche. Solo me río después que me picheas. Te pido por eso no te vayas, quédate conmigo. Perdí la cuenta de los días que no te he comido. Me tienes como un loco buscándote. No te consigo. A ninguna quiero tocar por estar contigo. DJ, DJ. Sé que no se supone, pero aquí estoy amándote. Hace días que no te veo, que me olvidaste, no te creo. Tú sabes las razones. A ti nadie te lo pone. Quédate como yo y tú lo sabes. Dime si voy pa' que se acabe. Las ganas que te tengo. Sonríe allí como ñengo. Te pienso cuando prendo. En el VIP, cuando me llegan las botas y no te tengo. Te estoy viendo. En las redes yo te estoy siguiendo. Y te llamé pa' ver qué hacía. Bebé, ¿por qué están perdidas? ¿Por qué están perdidas, amor? Solo cachas, ropa de diseñador. Si se agacha, yo le hago el favor, el favor. Y como el father, yo le doy calor, calor. Anda, suelta, quiere cuchi-cuchi. Tiene chavo en la cartera Gucci. El redoble suena como Uzi. Abro la boca y se le moja la pussy, yeah. Sé que no se supone, pero aquí estoy amándote. Hace días que no te veo, que me olvidaste, no te creo. Tú sabes las razones, a ti nadie te lo pone. Como yo y tú no sabes, dime si voy pa' que se acabe. Yo no sé qué hice, ya ni pregunto por qué todos me lo dicen. Por hecho te texas lo que te quise, pero parece que tu corazón está en un freezer. Yo que estaba puesto pa' baquearte y tú prefieres alegarte. Dime por qué no te decides, yo te tiro y tú no me escribes. Es que me gustas, pero no sé nada de ti. Yo me estaba preguntando si aún piensas en mí, yeah. Es que me gustas, pero no sé nada de ti. Yo me estaba preguntando si aún piensas en mí, yeah. Corriendo detrás de ti, llevo un maratón. Se puso demasiado frío tu con de garzón, yeah, yeah. Y yo ni sé ni qué pasó. Dicen que llora por mí, el pobre diablo de los dos, yeah. Si no me quieres, ¿pa' qué quiero el corazón, nena? Me puse de rodillas y te pedí perdón, nena. Un día sé de ti, pero al otro no, nena. Tenerte que olvidar es una maldición, nena. DJ Nady. Es que me gustas, pero no sé nada de ti. Y hoy me estaba preguntando si aún piensas en mí, yeah. Es que me gustas, pero no sé nada de ti. Y hoy me estaba preguntando si aún piensas en mí, yeah. Si tú supieras todo lo que yo he hecho solo pa' ver si te olvido, wow, yeah. Si tú supieras todas las veces que he querido escribirte, no te escribo. Hey, 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 hey. Tengo cabrones que te tiran, mami, todos esos son hijos míos. Se te olvidó que tú y yo nos dimos un beso después de habernos despedido. Ya estoy cansado que postrejes en tus historias y corazones partidos. Yo sé que estás cansada de escucharme, pero baby, escucha tus latidos. Baby, perdón, pero el tiempo que no estoy contigo es tiempo perdido. Estoy en Miami, hace calor, bebé, pero mi corazón está frío. No sé si vuelvo a verte, los bandidos no tenemos suerte. Estaba esperando esta ocasión, vamos a perder bailando reggaetón. Quédate con mis lentes, solamente pa' que me recuerdes. Cada vez que suena esta canción, quiero que tú me pienses. Que estaba medio psycho y tú me prestaste el babe. Mami, ya pa' chingar, yo tenía los today. Te saqué a bailar y ahí yo me quedé. Te pusiste en mi cadena y después yo te tiré. No sales del gym, todos los meses son de Hawker Summer. Si tú supieras todo lo que yo he hecho solo pa' ver si te olvido. Wow, yeah. Si tú supieras todas las veces que he querido escribirte, no te escribo. Todos estos cabrones que te tiran, mami, todos esos son hijos míos. Se te olvidó que tú y yo nos dimos un beso después de habernos despedido. Ya estoy cansado que postees en tus historias y corazones partidos. Yo sé que estás cansada de escucharme, pero baby, escucha tus latidos. Baby, perdón, pero el tiempo que no estoy contigo es tiempo perdido. Estoy en Miami, hace calor, bebé, pero mi corazón está frío. Me ando por Palma, de camino pa'l Pobla. Te compré unos panties, aunque ya no es mi novia. Me canté lejanía y lo subió a su historia. Le robé un besito y ya mi novia la odio. Pero hay niveles de niveles, aunque a las otras les duele. En los perreos y en los moteles, entre semana y los weekendes. Comiéndote esa chery, eso allá bajito te sabe a blueberry. Cuando yo te quito la comida es burberry. Tengo un par de blones y una de Don Petty. Un record. Baby, que tú tienes que me tienes viciado. Te quiero sin ropa ni casa en el Pobla. Baby, unos tenis valentinos, panty moquino. En Envigado los dos nos conocimos. Dos copas de vino, ella se viste fino. Baby, la toqué y se vino. Suena la Ducati y ella va. A los South y ella nunca le baja. Hace cardio y el culo no rebaja. Peligrosa como una navaja. En las redes todas dicen que ella es hasta aquella prepa. Porque le gusta el whiskycito con vareta. Y baila que tu foto es en bicicleta. No quiero un canto, yo te quiero completa. Tengo muchas ganas de volverla a ver. Como la última vez. Que me fui de viaje, pero la llamé. De ese cuerpo me envicie. Tomando vino y Eugenie. Es exclusiva a mí, baby. En el pool party me la comí. Trajecito de baño de Monastery. Baby, que tú tienes que me tienes enviciado. Te quiero sin ropa, con el panty pala. Baby, uno tenis valentino, panty moquino. En el Vigado, los dos nos conocimos. Dos copas de vino, ella se viste fino. Hey, la toqué y se vino. DJ United. Ya se está poniendo de mañana. No nos vamos a quedar con las ganas. La disco ya está cerrada. Hoy te quiero decir cosas malas. Qué linda estás hoy, baby. Qué lindo el brucio que vos tenés. A ti todo te queda bien. No sé qué pasa conmigo. Que siempre que bailo contigo. Te digo, pasas al oído. Te hablo malo, te quiero dar castigo. Aunque seamos solo amigos. No sé qué me pasa contigo. Que te hablo malo, te doy agresivo. Hoy voy a darte castigo. Yeah. Acabamos de llegar, tú solo quieres parrear. Esta paca es de cien, yo te la quiero gastar. Pa' beber, pido aguardiente, la champán pa' regar. La vi moviendo ese culo y rapidito yo le dije. Hola. Bebé, ¿qué más? De esa finca vos no te acordás. La vuelta es que no aguanto más. Y quiero repetir eso que tú me das. Me dañaste la mente. Esa bella que era aún yo sigo caliente. Te cogió la luz, un voltaje de 220. Y con el que ya estaba no aguanto la corriente. Ya se está poniendo de mañana. No nos vamos a quedar con las ganas. La disco ya está cerrada. Hoy te quiero decir cosas malas. Qué linda estás hoy, bebé. Qué lindo el bronceo que vos tenés. A ti todo te queda bien. No puedo evitar. Y aunque tenga que escaparse. Al trabajo, tarde llegarle, pichar todos los textos y hacerla apagar. Y yo la conozco. Le gustan los caros las motos. La mota mezcla con los otros. Y a veces le gustan los tontos. No la mire que ella está en la de ella. Pídele otra botella, que eso es lo que quiere ella. Eso es lo que quiere ella. No la mire que ella está en la de ella. Pídele otra botella, que eso es lo que quiere ella. Yo sé lo que quiere ella. No le digas na. No. Ella no vino a portarse bien. Trajo a su amigo y va a besársela. Después del party va pa'l after. Sentimiento en el freezer. No es regular. Esa bebé cita es diesel. Me agarré este tubo como una stripper. Y yo la abrí ese garaje como si tuviera un bíper. ¿Y qué fue? ¿Qué va a ser? ¿Qué pasó? Dime a ver. Pongo la cara en esa estética y parece que tiene estrés. Cuerpecito se ve que tú tomaste. Te me rayo, yo le dije, vea, pues. Tu cuerpo a mí me provoca. Quiero que te quite la ropa. Quiero comerte completota. La nalga la tiene grandota. Tu cuerpo a mí me provoca. Quiero que te quite la ropa. A la competencia la tiene rota. No la mire que ella está en la de ella. Pídele otra botella. ¿Qué? Eso es lo que quiere ella. Eso es lo que quiere ella. No la mire que ella está en la de ella. Pídele otra botella. ¿Qué? Eso es lo que quiere ella. Yo sé lo que quiere ella. DJ Nady. Ay, qué rico. Bebé, me siento en California. Porque fumo y no me dices na'. Veo y no me dices na'. Yeah, yeah, uy. Tú y yo vamos a hacer historia. Llego, prendo y no es pa' pelear. Llego y prendo y es pa' chingar. Chori tiene clase de case. Me mira lindo pa' que la abrace. Una cadena pa' que la engrase. Si hay ponche, hacemos la pase. No te puedo reemplazar. Tú te haces extrañar. Esa foto que me mandan, yo te la quiero tomar. En mi casa hay open bar. Te voy a coger de quinear. Cuando te tengas encima de mí, yo no le voy. Estoy borracha y no importa. No te suelto mal como la corta. Yo te cuido, yo soy tu el corta. No te pongas taco, mejor, ponte la Jordan. Bebé, me siento en California. Porque fumo y no me dices na'. Veo y no me dices na'. Yeah, yeah. Uy, tú y yo vamos a hacer historia. Llego, prendo y no es pa' pelear. Llego y prendo y es pa' chingar. Esto es uno de esos días, que me siento sola en casa. Triste porque estar pendiente a ti me hace mal. Si no hay un par de historias, como si nada me pasa. Sofí triste verte con otra en Instagram. Esto es uno de esos días, que no todo sale bien. Pero prefiero sentirme así que volver. Remix. Y aquí estoy, ultra solo, pensando en que me cambiaste por otro. Pensando en cómo lo perdimos todo. Pensando en cómo lo perdimos todo. Y aquí estoy, ultra solo, pensando en que me cambiaste por otro. Pensando en cómo lo perdimos todo. Pensando en cómo lo perdimos todo. Prendí un bareto y leí tu conversación. Leyendo lo que me decía todo, se me paró. Nadie llena el vacío. ¿Qué haces en mi habitación? Qué hueva yo que te volví a dedicar otra canción No sé si llamarás o si responderás Solo sé que tengo ganas de culiarme Algún día Dios sé que tú me extrañarás Y vas a llamar sin ropita por cámara pa' verte toda Bebé, los perros también se enamoran Si tú nunca te saliste de mi cora Es que tú bailas de una forma que provoca tenerte y tocarte Yo te estoy sin atado Prendiendo un feel, solo coronado De que soy dulce y va a estar a mi lado Por ti paso el día con esto Prendiente al ser, pendiente a ti Prendiente de su solución a teoría Prendiente con eso y se va a estar feliz ¿Y cómo no estás? ¿Para qué me tiras si me duele? No esperes que solo me quede Ahora por mí solo tú bebes Por mí solo tú bebes Y solo me ves por la tele Como lo canté yo a ti era leal Como ser el que estaba en real Tengo a todito hablando A los santos están rezando Que no me siga funcionando Te quise tanto, te quise tanto que Se me olvida el tiempo que te regalé Tantas gaste yo pichando Pudiendo estar nadando En dinero y a tu achichándome Me tienes trepando paredes Tú quieres cuando no se puede Y así allá en otras mujeres No hay razón pa' que me celes Si eres fría como la nieve Me tienes trepando paredes DJ Nadie On another level Me tienes trepando paredes Pa' que me tiras si me duele Si mañana no estoy Quédate con toda la noche Que hablamos por el celu Que hicimos el amor Que manejamos por la calle En el mercho Tú mirándome Y yo diciéndote amor ¿Qué hacemos hoy? Te juro que de aquí no me voy Yo en una nota pensando ¿Dónde estás? Que chispa encontrarte Qué rico bailar contigo Otro reggaetón Uy, no tenía gintro Te di un beso, sonaba la intro Ey, woo Ese día todo fue distinto La disco oscura como el vino tinto Yo sé que a veces la cago hablándote Pero es que afuera hay muchos carones roncándome Ey, todos estos culos likeándome Y tú eres la única que yo quiero estar chingándome Le pido a Dios que te cuide Que si me voy que te cuide Que sea el aire que respire Que lo nuestro nunca espire Que sea legal como la mafia Y que nunca te me vires Yo diciéndote amor ¿Qué hacemos hoy? Te juro que de aquí no me voy Yo diciéndote amor ¿Qué hacemos hoy? Te juro que de aquí no me voy Yo creo que tú has sido mi primera mujer Ninguna gata me ha hecho de lo que tú me has hecho Ver la felicidad no tiene precio Pero tienes tu name Tú siempre me dices algo Y ella me dice en face No me arrepiento de ni chimba Si me voy mañana acuérdate que tu sonrisa bebe es la más linda No quiero estar con otra chimba Que si te falto no quiero que te rindas Le pido a Dios que te cuide Que si me voy que te cuide Que sea el aire que respire Que lo nuestro nunca espire Que sea legal como la mafia Y que nunca te me vires La super mezcla con DJ Neidy